Hola, yo soy Diana, parte del equipo físico para mandaportes y hola a todos los pronósticos de la Liga Argentina Jornada 5. Ahora, antes de empezar, quiero recordarles que estos pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido de Quilmes contra Olimpo, pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido de Godoy Cruz contra Unión, pronosticamos que también este termina en empate. En el partido de Rosario Central contra Arsenal, pronosticamos que Rosario Central ganará. En el partido de Aldo City contra Talleres, pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido del Temperley contra Newells, pronosticamos que Newells ganará. En el partido de Racing contra Patronato, pronosticamos que Racing ganará. En el partido del River contra Vélez, pronosticamos que River ganará. En el partido de San Lorenzo contra Rafaela, pronosticamos que San Lorenzo ganará. En el partido de Belgrano contra Lanús, pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido de Banfield contra San Martín, pronosticamos que Banfield ganará. En el partido de Gimnasia contra Estudiantes, pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido de Sarmiento contra Independiente, pronosticamos que Independiente ganará. En el partido de Colón contra Defensa y Justicia pronosticamos que Colón ganará En el partido de Tigre contra Boca pronosticamos que Boca ganará Y por último en el partido de Tucumán contra Huracán pronosticamos que este partido termina en empate Y estos son los pronósticos de esta semana Les recuerdo que nos den like, compartan video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal Además que ya fue entre los pronósticos de Pemón Deportes en su celular Tan solo dando clic en el link de descarga que aparece en la descripción Yo lo veo en la siguiente semana con más pronósticos de la Liga Argentina